A ver, un segundo, tres décimas, posesión Valencia que pierde por uno, va a sacar desde la parte derecha Keral Casas Un segundo, dos décimas, uno abajo Valencia, ahí está, Keral, Keral encontrado abajo Carrera, uno, dos, dos tiros, dos tiros, dos tiros Carrera Dos tiros Raquel, dos tiros Raquel, dos tiros Carrera, dos tiros para Raquel Carrera Que puede ganar el partido, puede ganar el partido Carrera Eso sí, con una empata, Piruca, eso sí, hay que meter uno, eh Hay que meter uno, sí, Raquel lo va a meter, venga Keral, Keral, le va a dar un chugo A ver, vamos a revisar el tiempo Si es falta, no es falta No, 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 el tiempo, Piruca A ver, van a revisar el tiempo, el pase es magnífico, la jugada es magnífica Pizarra bestial Pizarra, uno, dos, y palo tremendo No, uno con uno Hombre, chiquita antieportibata porque está mal, eh Es verdad que estas cosas, estas jugadas Rubén las hace muy bien Porque de un, dos segundos, tres, no sé cómo lo hace Pero apaña siempre una jugada de estas interesantes Y las jugadoras la ejecutan muy bien No sé si es que los entrenamientos lo hacen, pero sí La clave de la jugada La clave de la jugada, veis a Cris Sí El cruce del fondo y el bloqueo de Kale Sí, 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 sí Hay que meterla, eh Vamos, Carrera Cero, siete décimas No, 1.1 A ver, Raquel Con el tiro libre, primero para empatar y luego para ganar el partido Antes, recordad, ha fallado uno de los dos que ha tirado Ahora tienes que meter los dos, Raquel Eres muy grande Vamos ahí Ahí está, vamos 8-1-8-0 Vamos allá Carrera Mira que el alcance es, la cara de que el alcance es tremenda Carrera el primero Dentro Carrera el primero dentro Con el segundo para ganar Raquel Carrera Votando Tranquila, como se tiene de fuera la cosa Vamos, Carrera, eres muy grande Para ganar Vota Ahí está Respira Lanza Y lo mete Y lo mete Y lo mete Y lo mete Y la Valencia Y la Valencia Es campeón Es campeón a Valencia Vásquez Es campeona del Eurocamp Woman Valencia Vásquez Es campeona del Eurocamp Woman El sueño llega Llegó, llegó, llegó El primer título El primero Ganó Valencia Respira Ruben Burgos, lo celebra Abraza la carrera Le han metido los dos Ganó Valencia Ganó, 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 ganó Ganó Valencia